Y en otra oportunidad, aquí en este escenario, joven que es oriundo de General Pico, pero está radicado en Córdoba. Nos contaba que hace tres años lanzaba su disco, Prisionero de un Amor. Y en este caso, hace poquito, acaba de lanzar un single, No te lo cree ni Dios. Con ese título, lo recibimos con un gran y fuerte aplauso a Juliana Oderiz. ¡Buenas noches, gente! Hoy quiero cantarle a mi corazón, para agradecerle que sea el amor. Y en esta joven, brillante corazón, con dulce mirada, rojo mi corazón. Algunas estrellas le declaré mi amor, porque la noche quiso ser testigo de los dos. De esa linda joven, que me enamoró, lleva entre dos manos, todo mi corazón. Ella pintó el cielo con colores de esperanza, y dejó en mi cuerpo el perfume de su amor. Como paloma libre en mi mente enamoró, como paloma libre en mi mente enamoró. Y de esa linda joven, que me enamoró, lleva entre dos manos, todo mi corazón. ¡Buenas noches, gente! Y de esa linda joven, que me enamoró, porque la noche quiso ser testigo de los dos. Y de esa linda joven, que me enamoró, lleva entre dos manos, todo mi corazón. Ella pintó el cielo con colores de esperanza, y dejó en mi cuerpo el perfume de su amor. Como paloma libre en mi mente enamoró, y dejó en mi cuerpo el perfume de su amor. Como paloma libre en mi mente enamoró, y dejó en mi cuerpo el perfume de su amor. Como paloma libre en mi mente enamoró, y dejó en todo ese hielo unido en mi corazón. Como paloma libre en mi mente enamoró, y dejó en todo ese hielo unido en mi corazón. Como paloma libre en mi mente enamoró, y dejó en mi corazón.